Ocho horas, cuatro minutos, vamos con lo último, estamos en Oruro en vivo con nuestro enviado especial, Vladimir Rojas, para hablar de las víctimas. ¿Cómo está Oruro luego de estas dos explosiones y le pasó más de una semana? Adelante. Sí, Natalia, me encuentro aquí en la casa de la señora Ana Fernández, que es la víctima de la explosión y precisamente me encuentro con el hijo. Me decía que ustedes se sienten muy hostigados por la policía, la investigación, ustedes están cooperando, pero sin embargo están recibiendo mucho amedrentamiento, me dicen. Sí, bueno, yo soy el hijo menor de doña Ana. Mi familia se siente bien, bien, no sé, estamos bien dolidos por lo que nos ha pasado. Y ahora con esto de la policía, el amedrentamiento que les dan a mis hermanos, que les habían agarrado, que les hacen pasear en autos, que les hacen pasear dos horas, que les preguntan, que quieren hacer echar la culpa a uno de mis familiares. No es justo, están en todos ellos en su derecho de hacer su investigación, pero no es la manera, yo estoy bien dolido y bien afectado por esto. Tengo un papá de 70 años que está mal, está delicado. Decía que el artefacto había se instalado en uno de los carritos donde transporta el chicharrón. ¿Podemos ver los carritos, cómo se arman aquí los carritos cuando sale a vender su mamá? Bueno, pueden pasar todo, ¿no? Y aquí precisamente se ve aquí los carritos que la señora Ana Fernández usualmente sale a vender a Chicharrón a la calle 6 de Agosto, tengo entendido. Mi mamá es afiliada, del Hotel Monarca al frente vende mi mamá, es afiliada, tiene su afiliación, mi mamá vende casi 47 años. Este negocio lo tenemos, con este negocio mi mamita nos ha criado a todos sus hijos. Todos sus hijos siempre hemos trabajado con mi mamá, ha sido mi madre bien trabajadora. ¿Quién es lo que instala, quién le coopera el tema del chicharrón, de colocar las ollas? Bueno, en esta oportunidad ha sido mi hermano, mi hermano y mi hermana los que le han ayudado. Yo no vivo aquí, yo vivo aparte, yo ya tengo mi pareja, vivo aparte. Entonces, todo esto, eso es así, esa es la manera en que trabaja, mi familia es bien humilde. Mi familia no, jamás, nadie de mi familia trabaja en minería. Yo soy constructor, mi hermano el que ha fallecido era constructor, mi hermano es estilista, mi hermano tiene su profesión, pero no, nosotros no... Hablaban de un sobrino. Bueno, mi sobrino trabaja, ¿no? Pero mi sobrino no vive aquí, vive arriba, pues. Estamos con el hijo. Me decía que tú le recuperabas a tu mamá para armar el carrito. Ese sábado armaron el carrito, colocaron la garrafa, las ollas. No, no se arma, solamente lleva el carrito, es así el carrito, lleva tablas nada más. ¿Cómo pueden decir que nosotros podemos haber colocado dinamites? Si nunca nadie de mis hermanos ha trabajado para hacer eso en minas. A nosotros nos indigna que la policía directamente ya, como no sé si habrán encontrado o qué será, esté aculpando a mi familia. Eso a mí me duele. ¿Cómo pueden decir? A mí me acasaron diciendo, declara, declara, ya sabemos lo que has hecho. ¿Cómo pueden decir que yo haya atentado eso contra mi mamá? Si yo estaba bien, aquí estábamos bien, todos mis hermanos, mi mamá nos reunía a todos, a todos sus hijos nos reunía para que seamos bien unidos. Y ahora que nos estén amedrentando más de esta manera, después de haber sufrido todo este dolor, es algo traumante. Haber ido a reconocer los cadáveres de mi familia en la morgue, en la morgue del cementerio, del hospital general. Y haber ido a reconocer a mis hermanos abajo más en el hospital Corea. Es algo doloroso y me duele a mí que nos estén aquí, nos dondean, nos andan rondándonos como si fuéramos delincuentes. Nunca hemos tenido... Es el trabajo de nuestro enviado especial, Vladimir Rojas, en Oruro, ahora con el testimonio de las víctimas. Nos adelante, empleamos la información. Por ahora, hablamos...